Ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Radar Green te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Radar Green, a crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. Bueno, gracias a las 7 de la mañana con 50 minutos, 7.50 desde el año pasado que no teníamos oportunidad de saludarnos personalmente y que hoy agradezco infinitamente como siempre en esta colaboración especial para Radar News en esta primera emisión a mi querida, además bióloga, cofundadora de Tierra de Monte aquí en nuestro país y también con una trascendencia importante en Querétaro de lo que puede significar justamente esta alternativa. Y esta propuesta para poder aprender a vivir de mejor manera. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues muy contenta de poder volver a estar aquí con todos ustedes ya de manera presencial, con todos los cuidados, pero pues sí hace falta el contacto. Sin lugar a dudas. Bueno, y en este 2022 es motivo, es motivo para que nosotros podamos pensar en lo que significa esta propuesta de los huertos familiares, porque muchos lo vemos como un huerto familiar en la casa, ¿cómo voy a quitar esta parte y voy a poner ahí un huerto familiar? Además es muy complicado, además es muy difícil, además requiere de ciertas tecnologías, de ciertos cuidados. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería y cómo podríamos pensar en esta propuesta, mi querida Adriana Luna? Claro que sí. Mira, primero te comparto algunos datos. Latinoamérica y en general en el mundo se está urbanizando y Latinoamérica se está urbanizando de manera muy acelerada. México, más o menos el 70% de la población es urbana y la población urbana sigue creciendo. Esto quiere decir que la presión sobre los ecosistemas y la presión sobre el sistema alimentario es muy grande y cada vez vamos absorbiendo territorio para cubrirlo de asfalto, para cubrirlo de casas. Y esto lo hemos estado hablando durante los últimos meses, tiene unas consecuencias muy graves, pero las ciudades también pueden ser sustentables y las ciudades pueden ser productoras de bienestar y productoras de sus propios alimentos. Y aquí la parte de los huertos urbanos es donde es importante. Lo primero que hay que hacer es dejar de pensar que es difícil, no es difícil. La humanidad es lo que es porque se asoció con las plantas. Es natural para el ser humano cuidar plantas y es natural para el ser humano relacionarse con nuestros seres vivos diferentes a nuestra especie. Entonces, eso es lo primero que hay que pensar. Es algo natural y solamente tenemos que dejarnos fluir, tenemos que aprender a observar. Luego, tampoco se necesitan grandes espacios. Un huacal, un balcón, sabemos que no todos tenemos la fortuna de tener un pedacito de tierra, un jardín, muchos vivimos ya en departamentos, pero también ahí se pueden tener plantitas. Si uno aprende a conocerlas. Hay diferentes, digo, en internet uno puede encontrar muchísimos tips, pero también dentro de nuestra ciudad podemos acercarnos a personas que saben. También hay en Facebook, hay grupos que se llaman Huertos Urbanos Querétaro, en Instagram también hay muchos influencers que nos hablan sobre cómo hacer un huerto urbano de manera sencilla. Y bueno, lo que hay que hacer es simplemente querer hacerlo. Claro, claro, claro. Pero son huertos familiares, digamos, en la casa, donde se pueda, en algún espacio, en algún lugar. Pero también me encantó además la idea de los huertos urbanos, huertos urbanos, huertos comunitarios, que tuvieran una visión social incluso en un momento determinado. Y además, Coadyuvari, te preguntaría de qué manera y cuáles serían esos beneficios de estos huertos urbanos, por ejemplo, en el tema del cambio climático, por ejemplo, en el tema del ahorro, del abasto de agua en zonas urbanas particularmente, Adriana. Claro, o sea, todos conocemos un pedazo de banqueta, todos conocemos un predio baldío que está ahí nada más haciendo basura, atrayendo fauna nociva, atrayendo delincuencia también. Y todos esos espacios los podemos convertir a hacer un huerto comunitario donde podamos nosotros sembrar árboles frutales, donde podamos nosotros tener este punto de encuentro, donde todas las personas que estamos dentro de esa comunidad tengamos un objetivo común, donde nos conozcamos, donde nos ayudemos. Eso es algo que le falta a las ciudades y que es de las partes más poderosas que pueden hacer que una sociedad cambie. Cuando conoces a tu vecino, cuando te importa tu vecino, entonces puedes empezar a organizarte y tener una mejor vida uniéndonos, ayudándonos los unos a los otros. Y los huertos comunitarios han probado una y otra vez que son estos puntos de encuentro donde podemos platicar con los vecinos y cuidar nuestras plantitas para los niños. Es una experiencia increíble. Sí, claro, sí, claro. Cambio climático, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues todo. Tenemos estos espacios donde podemos tener un reservorio de vegetación que amortigua la temperatura y nos da un mejor clima, un mejor microclima para nosotros. Una mejor calidad del aire, dices. Una mejor calidad del aire, absorbe CO2, absorbe ruido. Reduces islas de calor. Exactamente. Dices, tú que comenta, yo lo sé, no, yo leo, no, lo que comenta, lo que escribe, lo que publica, lo que da a conocer justamente a Adriana Luna, que es experta en esta materia, bióloga de profesión y cofundadora de Tierra de Monte, que obviamente, pues entiende perfectamente bien cuál es esta propuesta. Que tú lo dices muy sencillo, mi querida Adriana, pero, pero, y sí, parece fácil, pero no lo hacemos. No lo hacemos, te digo, primero porque nos hemos desconectado mucho tanto de nuestra comunidad como de la naturaleza. Pero es simplemente un cambio de mentalidad y empezar a hacerlo. Sí es sencillo, la organización tiene obviamente sus retos, pero podemos empezar en casa y podemos contagiar a los que están alrededor. Mira, te cuento una experiencia propia familiar. Nosotros llegamos a Querétaro hace casi 12 años y llegamos a un lugar donde al lado había un parquecito. Bueno, alguna vez fue un parquecito. En algún momento. Era un lote baldío con, pues como te digo, no, fauna nociva, con basura, con maleza, seco, espantoso, horrible. Pero bueno, tu servidora y mi familia, pues nos gustan las plantas, obviamente. Sí, claro, sí. Y entonces lo que hicimos fue que, pues dentro de la casa, pues pusimos nuestras macetitas y todo, pero empezamos a limpiar un pedacito de terreno para que mis hijos pudieran sembrar ahí. Y después los vecinos empezaron a limpiar otro pedacito de terreno. Tú puedes ir y digo, este, sí, los vecinos me dan permiso, después les comparto la ubicación. Sí, sí, sí. Pero ahorita ese terreno ya es un parque y fue limpiado totalmente por los vecinos. Sí, sí, qué maravilla. Los vecinos sembramos árboles, había unos juegos infantiles que estaban totalmente derruidos. Los limpiamos nosotros, los pintamos nosotros y fue un punto de encuentro para los niños. Y lo único que se necesitó fue que alguien diera ese primer paso. Entonces yo invitaría a la audiencia a que fueran ese primer vecino que puede cambiar toda su comunidad. Es que me haces pensar en muchas situaciones, ¿no? Tú decías un pedacito de banqueta, un pedacito de terreno, un pedacito de algún espacio, incluso público, que en lugar de que se convierta en algo que parece basurero, se pueda convertir en un huerto urbano. Que además aquí hablas de 10 beneficios que son importantes y que lo podemos hacer de manera colectiva y que me parece generaría una relación también muy diferente, no solamente en el entorno, con las mismas familias, con los mismos vecinos, sino con los chavitos, con los niños, mi querida Adriana. Claro, y podemos empezar a hacer como estos beneficios, extenderse a las nuevas generaciones. Y cuáles son estos, bueno, de entrada, esta parte comunitaria, otra la parte ambiental, pero también a nivel físico, la jardinería es uno de los mejores ejercicios que existen. Entonces nos ayuda la salud, nos puede ayudar a tener una mucho mejor alimentación, una mejor economía. Es posible que podamos cubrir al menos el 10% de nuestros requerimientos de alimentación a través de un huerto urbano, se puede mucho más. Hay familias que incluso pueden llegar a cubrir un 60, 70%, y eso pues obviamente tiene un impacto muy grande en la economía familiar. Bueno, aquí hablas de alternativa, alternativa económica de consumo, mejora en la calidad alimenticia de las familias, durabilidad y menos desperdicio en la cosecha o de la cosecha, promueve también la biodiversidad, posibilita el desarrollo de la fauna local, promueve la convivencia entre familiares, vecinos y comunidades completas, relajación, liberación de estrés y de ansiedad, además de absorber el ruido, mejorar la calidad del aire y reducir islas de calor, porque obviamente son parte de estos efectos del cambio climático, de lo que a veces no sabemos ni qué es o qué significa, mi querida Adriana, alguna. Claro, y podemos no saber a veces la parte técnica, pero lo que es cierto es que todos sentimos sus efectos, ¿no? El calor extremo, el frío extremo, las inundaciones, el año pasado justo hablábamos de eso, y las ciudades puede ser este punto en el que reverdeciéndolas, en lugar de ser causantes de una huella ecológica, causantes de cambio climático, puede ayudar a revertirlo para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Oye, me preguntan, ¿qué recomendarías? Por ejemplo, me dice, yo tengo un espacio en la vía pública, en la banqueta, ¿no? Quiero sembrar algún árbol, quiero poner algún árbol, ¿qué recomendarías? ¿Cómo podríamos pensar en una posibilidad para tener un árbol, un frutal, o poner alguna otra situación que pudiera servir para estos efectos, mi querida Adriana? Pues para empezar, lo más sencillo, obviamente lo mejor es que uno pueda sembrar desde semilla, pero a veces eso es complicado, sobre todo si uno va empezando a poder llevar el arbolito hasta la parte productiva. Hay muchos invernaderos, hay muchos viveros aquí en Querétaro, se pueden acercar a varios, donde hay arbolitos que no son tan costosos, un arbolito te puede costar 50 pesos, 20 pesos, pueden empezar con limones, pueden empezar con ciruelas, con marzanas, que no se extienden mucho, naranjo también no se extiende mucho la raíz, si tienen un espacio más grande pueden incluso sembrar un aguacate, y bueno, pues todos sabemos lo que cuesta el aguacate, ¿no? Sí, y un limón que está en la hora, ¿no? Un limón también, está carísimo el limón. A ver si no nos roban el árbol de limones. Sí, no, o sea, se puede empezar así, y dentro de casa lo más sencillo es empezar con rábano, por ejemplo, con jitomates, y lo van a hacer adentro, y te está haciendo frío, zanahoria también es muy sencilla, y lo pueden ir cuidando, es importante no desesperarse, probablemente a muchos, si no tenemos como la costumbre cuidar a la plantita, se nos mueran las primeras, pero no hay que desesperarnos, hay que cuidarnos, y se pueden acercar a estos viveros, se pueden acercar a nosotros, Tierra de Monte tiene una línea urbana, y con todo gusto podemos asesorarlos, nos mandan fotografías de sus plantitas, y con todo gusto a través de Facebook, a través de Instagram, nosotros podemos ayudarles a diagnosticarla y a que puedan mejorar. Y de una vez ya que estamos en eso, una página, tienen página ustedes, donde se pueden conectar, comunicar con ustedes, para que podamos conocer estas aportaciones que hacen a través de Tierra de Monte, mi querida Adriana López. Claro que sí, es www.tierrademonte.com, y también nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Tierra de Monte Urbano, ahí también publicamos mucha información acerca de cómo cuidar tu huerto urbano, pero también consejos y herramientas y contenido para tener una vida más sana y más sustentable. Bueno, me dicen que si para la próxima vez puedes platicarnos también un poquito más a fondo de cómo se podría hacer en huerto familiar, un huerto familiar. Y me preguntan, oiga, no tengo espacio para sembrar árboles, que se puede sembrar en macetas o en huertos verticales, que por cierto también están de moda. Claro, los huertos verticales son una gran alternativa para las ciudades, se pueden sembrar lechugas, se pueden sembrar pepinos, se puede sembrar calabaza, hay que cuidar mucho que la pared aguante, ¿no?, y ponerle una buena malla para que no se nos vaya a llenar de humedad, pero con guías podemos tener una pared productiva, con chayote, con todas estas... Hay una técnica, hay una técnica y bueno, dentro de nuestros aliados está Huertos Urbanos Querétaro, ellos tienen a la venta y también dan el acompañamiento para poner huertos frutales en maceta y tienen toda una técnica para que los huertos frutales puedan ser productivos en maceta y también se pueden acercar a ellos para que les den estos consejos. Qué importante, qué importante. Bueno, pues ahí está la recomendación. Como siempre, gracias mi querida Adriana Luna, bióloga, cofundadora de Tierra de Monte, que el día de hoy nos hace pensar justamente lo que tiene que ver con estos huertos urbanos y estos huertos familiares que podían ser una forma alternativa y una forma distinta de poder entender esta relación con nuestra naturaleza, ¿no? Exactamente, claro que sí. Y bueno, es importante pensar y es importante saber que lo más revolucionario es cambiar tu propia comida. Es la manera en la que uno se puede hacer independiente y es la manera en la que podemos transformar la sociedad desde la meritita raíz. Y bueno, pues somos muchos y esto es un movimiento y cada vez somos más y bueno, invitamos a que se sumen. Y que lo entendamos además de esa manera, ¿no? Exactamente. De lo que significa realmente desde una perspectiva totalmente humana. Gracias mi querida Adriana Luna, que tengas buenos días. Igualmente, gracias a ti, un gusto. Gracias por esta colaboración especial aquí en Radar News. En esta primera emisión son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, como usted ya lo sabe, a través de nuestras líneas telefónicas en el 442-590-2107-5 y aquí en cabina en el 442-238-3803. Hacemos una pausa y de regreso voy a platicar con Abigail Arredondo Ramos, es la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Algunos le llaman ya al partido, así lo estaba yo viendo y revisando en este momento, el partido de los nuevos embajadores de la 4T en nuestro país. Bueno, hacemos una pausa y vamos a considerarlo con Abigail Arredondo, a ver qué nos puede decir a propósito de este tema y de la renovación de los comités municipales en el estado de Querétaro. 8 con 4, la pausa, volvemos enseguida con más. Radar Green, te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Radar Green, a crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News.